Y respecto de las fiestas patrias y los dichos también, yo nomás le pediría a todos los poblanos, a todos, servidores públicos, sino que respetemos las fiestas patrias. Ese es el exhorto a todos, a todos, respetemos las fiestas patrias, son del pueblo de México, son de los poblanos, que no se vulgarice este asunto tan importante. Respetemos. En Puebla se respeta, se sabe respetar. Respetemos a las fiestas patrias y así nos respetamos a nosotros mismos. Ya basta. Gracias. 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 Gracias.